madre mía, mira esto empezamos bien ya para una mejor experiencia recomendamos el uso de auriculares antes ya llevaba, pero con esos auriculares no puedo ajustar el volumen con los que llevaba antes no podía ajustar el volumen y se oía muy fuerte y digo, me voy a poner estos que puedo regular el volumen que luego me cago tío y si me vais a poner alertas de miedo con estos auriculares es que no, te mueres, de verdad además con esos auriculares se oye un poco un pszzz un estático, que molesta un poco si escuchas música no se oye, pero si es un juego así que tienes que estar atento, molesta mucho pero con estos no pasa esto es de sustos esto sí, esto sí, esto sí esto es de miedo esto es de miedo real justo a brillo mediante el control dislazando hasta que el cuadro sea apenas visible ah, por aquí ay Dios me estoy arrepintiendo ya dicen que es muy bueno este es rollo el que hemos jugado antes así de ir descubriendo cosas pero con sustos de miedo, de miedo y no bueno, ay prefiero cargar prefiero cargar no guardar la partida este, no este introduce tú mi qué ranura de guardado mi nombre, pongo ahora ya empezamos mira qué guapa pues aquí vamos dale uy viene la experiencia de juego en la que cada decisión afecta al desarrollo de la historia ah mira, eso me gusta pero eso no es de susto es de algún pintor guarro no, no, es de susto es de susto cada decisión afecta al desarrollo de la historia igual que en la vida las puertas que abres los recuerdos que conservas y las sombras que exploras solo que te define como persona nosotros te ofrecemos el juego pero tú protagonizas el viaje ok vamos a mirar aberración cromática qué es eso me estoy cagando reflejos en espejos lo pongo eso tiene que ser muy susto ahí lo pongo va me estoy cagando hasta con la música chaval me cae cada juego de idioma español no 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 bueno, voy a dejar en español pero espero que no hablen en español espero que hablen en si no me pongo en inglés si hablen en español yo no puedo eso sí que me da mucho miedo campo de visión eso significa ay dios bueno, va vamos a ello polonchino que da mal rollo no que no me he enterado de nada se oye en inglés perfecto no, el texto que estoy en castellano me gusta porque así lo entendéis todos pero yo tengo que oírlo en inglés no es en original si no no ¿lo oís bien? o subo el volumen que profundo precioso este cuadro es lo mejor que he visto hoy ay, también tengo que acabar el Gone Home ¿os acordáis? también era uno que volvías a casa que toda tu familia se había pirado y lo habían dejado todo ahí bueno, estos juegos así sabes de esto de casas mira, solo espero que no tenga que correr que me esté persiguiendo algo porque te juro que entonces no vamos a salir bueno, eso pasa mucho ¿a ti te pasa? esto es un collar de perro un cinturón ¿qué pone? ¿popcal? esto es un perro sí esto es un collar de perro ¿y qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora cómo salgo? ándale digo, ¿lo oís bien? hola te den se oye ¿la musiquita también? bien, bien se oye pero se oye bien estáis oyendo a la tía que hace la música no pues espérate ¿no oís eso? o sea, a ti que a la que te refieres tú sí ¿se oye bien? también creo que se escucha darle un poco de volumen se escucha flojito ¿así? es que luego no quiero que os pete ¿sabes? yo que sé que haya un susto o algo pero claro no sé es que no sé yo no sé yo no sé lo que puede salir aquí se oye igual lo escucho igual es que bueno 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 si os peta luego a ver lo voy a subir hasta aquí venga no sé esto será por tu grito ya es que aparte claro déjalo estar que más da hombre que más da no venga vamos a ir rápido ¿puedo correr? vamos a ir rápido papapapapu papapapap baby ¿eh? hostia ¿puedo abrirlos todos? madre mía tendría que haber empezado por el de abajo ¿no? digo yo que si no ah está locked locked el de abajo está locked pues nada ¿qué es esto tío? no he atrapado el workshop bueno lo pongo en castellano ¿vale? si no he tocado el taller justo cuando me impitió no me puedo imaginar el desastre que habrá dentro además si tanto le importa a su habitación debería prestar más atención a donde deja las llaves las he dejado en su despacho que pase un buen día uy joder vale he dejado las llaves en mi despacho está rayando mucho la pava esta buah chaval lo habré que hacer para que entendamos todas cuidando a sus viewers claro hombre me estoy rayando mucho tío tío me voy me voy porque no veo nada tío para entrar así en oscuras no ya encontraré un algo ¿no? además estos juegos son los que me encasquillo súper rápido hola ay pero si no ha pasado nada es más se ve tan negro tío imagínate que se ve algo en el reflejo del espejo me muero me mato espera 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 ay ay no 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 espera aplicar aplicar si si me cago me cago gracias no 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 que me cago me cago llamar a tu puerta en el peor momento verás no no apaga 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 si no ha sido el grifo hombre es que estamos de sequía compañía de prótesis aquiles una prótesis por debajo de la rotilla como le voy a ver cagado con la longitud la prótesis para mí me falta me falta una pierna uy ay gracias luz yo no veo nada pero literal lo veo todo súper negro ahora ha encendido la luz espérate voy a hacer una cosa voy a ponerlo más claro porque sí que es verdad que en el stream se ve todo más oscuro entonces lo voy a poner más claro para que vosotros lo veáis un poquito mejor aquí tampoco veía mucho las típicas toallas pero si encuentro algo me lo puedo lo puedo coger yo voy a dejar todas las luces encendidas vale no espera voy a dejar abierto lo que ya he visto así luego ya sabré que pasa por aquí sabes anda ay que bien soy invisible que te has pasado creando el lujo el lujo ambiente bueno pero al menos hay luz hola chaval mira esto por favor por favor lo habéis oído mira el galguillo que mono el galguillo y el no sé qué ay vale perdón no le ha gustado no le ha gustado no le ha gustado mi pie la música qué pone he estado trabajando a la noche no me despiertes mira es que también te digo pongo esto porque no entiendo su letra tío been working online don't wake me bueno es que a ver lo entiendo pero hostia me cuesta mucho no he tocado nada eh oh ala tío no la ópera se lo ha hecho inolvidable bla 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 Oh Ah, me salieron la llave Galactica, estrenan llamas Catastrófico fuego en los nuevos grandes almacenes Deja docenas luchando por su vida Vaya Wow Que bonito Las botellas ahí Sospechoso No sé, yo creo que soy un pintor, ¿no? Y tengo un taller, bueno, un estudio No sé, esto no lo he abierto ya Dios mío, que me da un... Que me da un chongo Lo siento, no pude dormir la pierna, me volví a molestar Aproveché para trabajar un poco, te quiero Es mi mujer Eso es letra de mujer Mi mujer tiene una letra de palo Hay una letra... Una pata de palo Mi mujer tiene una pata de palo Y aquí cae sangre, chaval Pero yo, ¿quién soy? O sea... Obvio Está cerrado Ay, me estoy cagando de verdad, ¿eh? No puedo volver Partituras Quemadas Pues si ya está aquí, ¿no? Ya lo he explorado todo, ¿no? ¿O aquí he entrado? No, aquí no he entrado Ay, me estoy haciendo popitas Ay, Dios ¿Yo si hay luz? ¿Qué? Ay Me voy a mover la silla Mira la llave ¿La llave? ¿Qué es esto? Quiero, déjame preguntarte una cosa Has perdido completamente el juicio Sé que está pasando por momentos difíciles De verdad que lo sé Es por eso que te dejé de que hicieras Estas ilustraciones en una primera instancia Por los viejos tiempos Incluso te di deliberadamente una tarea fácil Pensé que Caperucita Roja Iba a ser pan comido para ti Lo que no esperaba Era encontrarme con esa pesadilla En potencia Que me has mandado Para un maldito cuento infantil De ninguna manera lo usaré Y ya me repito Haber hecho el pago por adelantado Por favor Tómate un respiro Y arregla tus problemas De una vez Ay, que tiró el ratón Joder Digo, ya está Ya está Mientras leo la carta Me viene Ese grito Eso ha sido el Belcher Ha sido el Belcher No, ha sido tú No, que te ríes Yo creo que ha sido tú No sé No lo he visto No lo he visto Te lo juro que no lo he visto Ah Este viejo amigo Liam Brickston A ver Hemos hecho un cuento infantil De la caperucita Pero como estamos Más pa allá que pa acá Pues ha sido un poco Es un cuento un poco gore O algo así Sí, sí Ha sido tú, ¿no? Cabrón Ah Ah, mira Es este el cuento A ver Ay, lo quiero ver Lo quiero ver ¿Cómo? ¿Cómo paso? Ah, bueno Son ilustraciones solo Soy artista Alza Pero Un momento Hay quien se ha comido Al caperucita o a la abuela Es eso Ah, vale Pues nada Precioso Este hombre está Muy Venga, voy a tener una llave A ver Y sale aquí abajo En plan Tienes la llave Luz 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 Sé que en algún momento A la pum Me se apagará todo ¡Otra vez! ¡Hostia santa! ¡Qué susto! ¿Por allí he ido? ¿Tenía una hija yo? Sí, ¿no? Esta era una hija Que se murió ¿Verdad? ¿Qué es esto? Ay, Dios Seguro que mi hija Se murió Ay, qué susto, tío Me quedé todo loco Loca No sé Supongo que soy un tío No lo sé Ay, qué mono Aquí hacíamos las tiparties No colore Sí, ¿no? Yo Yo es que creo que soy Sí, ¿no? Soy un tío Porque cuando me miran En el espejo Era un hombre Yo soy este, ¿no? Mi mujer Con la pata de palo ¿Ves? ¿Ves que aquí se une? Fíjate los detalles Mira Esta pierna la tiene recta Y aquí hace pim Y pim Tiene una pata de palo Y mi hija Que se murió, seguro Y por eso me volví así Y hice el cuento ese Que se come a la niña Me ha puesto un cojón Claro, que esto se ha cerrado Ay, Dios ¿Por qué tiene la pata de palo? Eso no lo sabemos aún Tiene la cara tachada ¿Quién? ¿Quién tiene la cara tachada? Ahí no me he fijado A la madre La madre tiene la cara tachada Es verdad ¿Sabes qué significa eso? No, no No, pero sabéis que los psicólogos Tienen una técnica Para los niños, ¿no? Que les hacen hacer dibujos de la familia Y según como hacen el dibujo de la familia Pues te da mucha información De cómo es la Que no es 100% fiable Porque a veces pues puede ser Pero yo creo que si hay parámetros En plan Si escriben Ahí si dibujan Por ejemplo Si dibujan al hermano muy grande Y a ellos muy pequeños Es que tienen celos O Si dibujan Por ejemplo Lo que se ha visto Que si los niños El propio niño Tiene los genitales tachados O si Es que ha habido abusos Sexuales Cosas así Espero que no sea el caso Bueno, aquí no había nada Pero lo voy a dejar abierto Para recordarme a mí mismo Misma Ay, el sótano, bitch Oye, eso no estaba Eh Esta espelma antes no estaba Bueno, un momento Vamos a abrir primero aquí Eh No, no, no No Me han cerrado Ay Se ha parado la música Esta espelma Que he dicho Como se dice Tú, me estoy cagando muy fuerte En serio No quiero seguir Tú, que me han cerrado Detrás Tío, que no he ido Al sótano aún Tío, que se ha parado La música Me va a meter un susto Un susto en tres Dos Uno Esto Cuando quite esto Me va a asustar Ay Va a ser una chisme Que pone Está cubierto Por una razón Vale, yo soy un borracho ¿No? Esto está clarísimo Eh Vale, pues no Un cuadro Un cuadro a medio terminar Inquietante No Lo que es inquietante Es porque me han encerrado Tío Get it right this time Tengo que acabar el cuadro Ay, pero no he ido al sótano Eso sí que Estoy hasta las narices De comunicarme por notas Vivimos en la misma casa Por el amor de Dios Ven a hablarme Cuando hayas acabado Antes de irte a dormir ¿Esto es ella o él? Tengo que acabar el cuadro ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? Tú No os reijáis Que la Que la Por eso los cabroncetes Quieren que lo pases mal Ya, ya No, no Hay nada aquí para leer No Chica No, espérate Antes Los utensilios A ver el armario Como salga algo De verdad Se ha cerrado Y ahora como salgo Tío Perdido Te lo mereces Acábalo Como lo acabo Como lo acabo Julio Chico Pero si no me deja coger nada Yo si que este hago un cuadro Tengo que sentar aquí o algo Me siento Me siento Para leer De acceder los pinceles A instalar el DNC No Decidme ¿Qué puedo ¿Qué puedo hacer? Ah Ya me deja salir Y vuelve la música Hasta que no he destapado el cuadro Ya Seguro que cada vez que vuelvas Hay algo diferente O algo Bueno No sé Oye Esto Esto estaba Esto estaba así Esto no estaba Esto no Esto no era así Esto no era así Mierda Ahora empieza Ahora empieza Lo otro era en plan Mira Tu casa Pero empieza Empieza el miedo Es que esto no estaba así Esto no estaba así No O sea Tío He ido al sótano Nunca sabré Que había en el sótano Que frío Jesús Tú 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 Que no, que no es por aquí Que no, que no es por aquí Mira como me salga una muerta O algo me mato, eh Pero tío ¿Podré salir ahora? Ahora sí puedo salir Vale, o sea, esto funciona así Esto funciona así Tú entras en una habitación No, tú entras en una habitación Te cierran a la espalda, ¿vale? Te dan el susto Y luego puedes volver a salir Pero sales en otro sitio En otro universo paralelo O sea, no sales por donde tú has entrado Sales a otro sitio Y es así, ¿no? Vas entrando en la habitación Susto, sales a otro sitio Vas entrando, susto Y así hasta que te da un puto infarto Tío, no llegué a bajar al sótano Seguro que me he perdido un achievement Soy tonta, tendría que haber Pero pensé Ay, voy a abrir primero el estudio No sé Soy imbécil A lo mejor había información importante No, yo soy de esas personas Que cuando me dejo algo, tío Me rayo Se juega unos de los cuadros Que cambian cada rato Gracias Álvarez por el spoiler, ¿eh? Laberíntico ¿Es a mi hija o a mi mujer? Scraps of love Más en un achievement Pues es mi mujer No Eh, no, 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 no Pero supongo que sí Álvarez Hay un cuadro Y ponía Esta vez píntalo bien Así que supongo que sí Que será el cuadro que va cambiando Que conste que antes de que lo dijeras Tú lo he dicho yo En plan, seguro que cada vez que aparezca aquí El cuadro es diferente Going in circles Bueno, ahora siguiente habitación Siguiente susto Venga A ver que nos depara el futuro Mira, a mí mientras no me salga una pava ahí Te lo juro, ¿eh? Disculpa usted Hombre, es que tú te crees Entras ahí a un juego y dices Oye, este es el juego del que matan a toda la familia Madre mía, yo te iba a decir ¿Qué juegues este juego será? Medente Las Mira, el viento, ¿eh? ¿Tú has jugado, Shazper, a este juego? Solo decidme si hay algún momento Que te salga una puta pava muerta delante Que sí, es que sí me voy, ¿eh? Reservar la fecha Estaría encantado poder disfrutar de su compañía Para celebrar la boda el sábado 9 de junio A las 2 de la tarde En la iglesia de San Lucas ¿Quién se casa? ¿Quién se casa? Si me permiso ¿Y aquí? No, deja ver ¿Ves? Es que es una mierda Porque te meten en una sala sola O sea, en una sala Una Que en cualquier momento No, soy pobre Pero voy a ser en tres canales distintos Porque está muy bueno Soy pobre, dice Pero si valía 5 euros ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Tienen números Los cuadros 4, 8, 5 Espérate, espérate Me lo voy a apuntar Me he asustado, tío ¿4? Bueno, que a lo mejor no es en este orden Pero bueno Es que los demás no tienen números ¿No? 4, 8, 5 Eso es trampa Esto es trampa ¡Qué susto me ha pegado! ¿Y este tiene números? ¡Ay! Tengo tanto... Tengo tanto susto Que quiero estornudar ¿Qué es esto? Es que, tío, cuando te van a meter el susto ¡Ah! ¡La combinación! ¡Ah! Te acercas a... ¡Ay! Si te acercas al cover Se oyen voces Mira ¿Lo oís? 4, 8, 5 Pero... ¿Pero cuál? Aquí en el medio, ¿no? 4, 8 A ver The past holds back Look closer Esto es el anillo Oh Eso es bonito Eso es bonito, ¿no? Dice La obra de arte más bella No tiene mi nombre Así que ¿Quieres casarte conmigo? Claro, para que así tengas El apellido de él, ¿no? Pues tampoco era para tanto el cofre Ya, es que... ¿Sabes qué pasa? Que te hace crear... Crearte... Expectativas de sufrimiento ¿Sabes? Never forget Algo pasó con la mujer ¿Eh, Julio? ¿Eh, Julio? Oh, fuck it Uy, la maca que se mueve sola Mira, de verdad Yo... Mira, seguro que está cerrado ¿Ves? Bueno, yo voy a seguir con mi vida, ¿vale? Me da mal rollo, tío La maca, de verdad Es que vosotros no lo entendéis, ¿vale? Es que es muy fácil, ¿vale? Estar ahí También te lo digo Muy fácil Has estado fisgoneando por mi taller De nuevo Por última vez No está permitida la entrada en esa habitación Aunque la puerta esté abierta Está prohibido Este es el último aviso La próxima Estás en la calle Aquí pone Next time you'll have to look for a new job O sea, te tendrás que buscar otro trabajo O sea, ¿que tiene un empleado o algo? ¿O a quién se lo dice? Es que claro, estás en la calle Parece que le digas a tu mujer que la echas No Aún tu mujer es tu ayudante o algo Era Vale, ya no Vale, esto me gusta Bueno, pues nada Es que me mata que no haya música, tío Me mata Te lo juro Es que no oís música Porque no hay música No sé si estoy gritando mucho Porque llevo los cascos Mira el dominó No te puedes agachar No No Agáchate Y vuélvete a agachar Ya vale, ¿no? Basta Basta Porque la habitación hace así Fíjate Cuando estoy quieta Hace así Vale, a ver el cuadro Verás Es aborracho, tío Seguro Tío, me hago daño Joder ¿Dónde estoy, tío? Tío, me hago daño cada vez La luz Ay, gran Ay, 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 jesús Estoy sudando, tío Ese señor tiene cara de lunes Voy a leer, ¿vale? Me calgo a los nervios Leer, ¿vale? Amor mío A unas sabiendas De que no has nacido A eso se dio a mi hija, ¿no? Ya siento tu presencia Es alucinante No me puedo creer La suerte que tengo Hace un año Todo lo que tenía era talento Y ambición Ahora, a pesar de todo Tengo una carrera Un esposo A eso lo escribió mi mujer Un esposo que me ama Y a ti Nunca fui una persona Muy religiosa Me imagino Que lo que otros buscan En un sermón Yo lo he encontrado Perfeccionando mi arte ¿A qué es ella, la artista? Es ella, la artista No yo O los dos somos artistas Pero ahora no puedo evitar Sentir que hay un poder superior Cuidando de mí Una vez me dijeron Que nunca triunfaría En la música Ahora realizo Conciertos repletos De audiencia Ah, vale Ella es pianista Y yo soy artista De esto Estoy haciendo clips Ahora le da Algunas de sus perros Por la realidad De infarto No, porque mis pedras Mis pedras Mis pedras No ladran Me dijeron Que nunca triunfaría En la música Ahora realizo Conciertos repletos De audiencia En los lugares más prestigiosos Del país También decían Que tenía un carácter Difícil Que está loca Vaya Y que jamás encontraré Mi alma gemela Divina de nuevo Por último Un doctor Una vez me dijo Que no sería capaz De tener un hijo propio Y aún así Aquí estás Dentro de mí Es posible Que sea la mujer Más feliz del mundo Te quiero mucho Oh Oh Pobrecita Me están saliendo Me están saliendo Un montón De achieve Achievements Que me gusta Yo me caío De ahí ¿Verdad? Hijo puta Pues nada Adiós señor Me voy para allá Luego Luego ya miraré El clip Gracias por hacerme clips De verdad Me gusta mucho Cuando me hacéis clips Hasta luego señor ¿Qué es esto? Mira esto Por favor Y ese señor Que pesado Tío Está en dos lados Si me va a cerrar la puerta Va a hacer Fum Ya verás Ya verás Ah pues no Esto no salía en un cuadro Un ciervo con un niño Bueno El próximo susto A ver Que viene Mira 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 ¿Lo veis? No va a acercar ¿No? Un momento ¿Qué me ha pasado? ¡Eeeh! Es si estás lejos Que lo ves O sé los gráficos Y me estoy aquí Ah vale No No, no, no Era yo que me estoy Bueno Chica Chica ¿Qué? ¡Ay! Nos veo con dos caras Bueno Me va a pasar así Joder Tío Es que no se puede Hostia puta Oigo voces Dos por uno Ay cabrón ¿Oís voces? Te va a dar algo Esta noche Me voy un rato No, no te vayas No me dejes aquí Que vaya bien Adiós Dani Si se relaja Es mi mujer ¿No? ¿O no? A lo mejor es mi amante I'm not that round No soy tan redonda Ah, entonces Sí que es mi mujer ¿No? Madre mía Pero ese dibujo Está viva Morida No, hombre Yo creo que está viva Porque están diciendo Quédate así Y no sé qué Y luego ya ha dicho No soy tan redonda Eso significa Que luego lo ha escrito De verlo ¿No? Después de verlo Luego de verlo No sé hablar Hola Señor Tío No me he estado fijando Pero supongo que Cada vez que pasas Una habitación Se guarda ¿No? ¡Ay! 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 ¿Qué pone? Un momento Un momento ¿Qué pone? Quiero que salga Lo que decís No veo Lo que decís Pero Rusiki Tiene que ser No, no, no Así te da mamadas ¿No? ¡Rusiki! Espérate, espérate Voy a mirarlo aquí Lo que decís Ah, no Espera No puedo Espera, espera, espera Alert box Donaciones 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 A ver Voy a poner que salga Lo que decís Venga No, es más divertido ¿No? ¿Cómo se hacía eso? Ay, ¿cómo se hacía? Ay, no lo sé Ah, texto de voz En Ablet Así saldrá Lo que me Lo que Lo que me decís Si decís Algo, eh Que a lo mejor no A ver ¿Qué ha dicho? Espérate, espérate Eventos recientes Cojo yo El relevo Ay, Dios mío Ay Yo estoy montando Montado en el taco Es verdad Va para cuatro sustos Yo no soy cualquiera No, no Mejor Mira Que así se me llena Para el stream De que este Que quiero yo Tú dale, tú dale Carillito Bueno, no Bueno, sí Ah Ay, que se quema El ratón ¿Por qué? Ay Me ha, me ha lureado Me ha lureado Ay Ay Ay, Dios Este lo he jugado Yo ¿Ah, sí? Yo creo que Como ya me he llevado Los sustos Reglamentarios Oficiales Ya puedo irme ¿No? A ver Que no haya nada Aquí importante Entonces sabrá Cuando enviar Los sustos Ay Hostia puta Pirómanos chillando Ecos de gritos No se detienen No me rendiré Fácilmente Madre mía Ese es el ratón Que se me ha quemado Estoy Estoy desbloqueando Un montón de achievements Y este cofre No lo puedo sacar De aquí Madre mía Madre mía Julio Y tú te asustas Rusico Eres de piedra Porque yo Chico Me estoy metiendo Unos sustos Que pa' qué Pero mira De momento Son sustos Es que a ver Me asusto ¿Vale? Pero no No me O sea No son de gente ¿Sabes? Que es que Es que si me sale Una persona Me voy De verdad Dejo el juego Soy una mujer Llorando ¿Ves? Lo estoy diciendo Solo me asusto Cuando Alba se enfada Ahí No tío No a ver A mi si los cuadros Cambian y tal Pues vale Pero si me sale Gente No Si me sale Y una pava En medio del pasillo Tío Algo así No, no, no Yo eso no puedo Tío Como el PT ¿Habéis jugado al PT? Madre mía Tío Es que mira Tengo los pelos de punta Mira, mira, mira No sé si se ve Tengo Ah, ya Tengo la piel de gallina Tú dale Que usted mujer valiente No, no, no No, no Pues ojo Que se enfada mucho No sale nada así Qué mentiroso O no Te puedo estar engañando Ja, 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 ja 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 Mira Como que salga por dentro No, no, no No, no ¿Me está hablando a mí? You talking to me? Dice Te he visto en mi casa Muchas veces Es hora de que habláramos Ah, no Calla, calla, calla Que tenemos un aprendiz A lo mejor O sea, en la casa Aparte de la familia Puede ser que haya alguien Que está estudiando Porque A ese que le dice A ese que le dice Has sentado a mi taller No entres O tendrás que buscar otro trabajo Se refiere a eso Pero te he visto en mi casa Trabajando Y Hablamos Hola, Minoja Estaba haciendo cosillas Y después me senté En el sofá Y me he quedado dormido Y también me he echado Una siestésica Me estoy cagando Julio Esa persona A la que le pediste Prestar ese cepillo Luego te hiciste Así que no te lo volviste Es que sé que está llorando aquí Es que mira Como me salga una pava En plan Es que te lo juro Me voy a morir Pues haz una pausa Y vuelves Es mi mujer Que está llorando Porque se ha muerto Mi hija Tío Me estoy cagando muy fuerte Con se calla de llorar Me cago, tío Deberías mirar A ver qué pasa Es que no puedo Está cerrado Paprika No, ya No, no puedo Nunca sabremos Qué le pasaba La calorcita De la estufa Que es muy mala Ay, Dios Voy a miraros A vosotros ¿Vale? Ah, Rosic Tienes que Los cheers Tienen un mínimo Tú no te pienses Que por un cheer Me vas a pegar Un susto No sé si lo tengo En 50 Me parece No, tío Al igual Por un céntimo Me pegas el susto Luego, ¿quién paga La factura? El cardiólogo ¿Tú? Todas las duraciones Y todos los cheers Son para luego Para el cardiólogo First step Is the hardest Ayer lo cambiaste A mala persona No, ayer cambié Que en el En el perfil Normal Salga Lo que escribís Con un cheer Pero en plan Que estoy jugando Al wow Que no estoy tensa Ni nada Y no me asusto Pero en el perfil De sustos Eh Hay que donar Un mínimo Igualmente Los cheers No sé por qué No sale la alerta De cheers Sale una alerta Sale el No la espanten Que nos abandona el juego No la espanten ¡Hijo! Ay, esto parece Esto parece muy de chills ¿No? No hay nada Que te pueda asustar De una cocina Esto es una cocina ¿Verdad? Sí Mira el horno Mira, 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 mira ¿Es esto el horno? ¿Qué es el horno? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué se oye? ¿Qué es el horno? ¿Qué es el horno, Roussic? ¿Es eso? ¿Qué? Es un miligro Las frutas caen en el cielo Un miligro Ay, Dios mío Tengo susto Si no hay nada Sugar Ta, 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 ta Ta, ta Oh Honey, honey Estoy cantando para Joder, qué susto Hoy nos laquea No, hoy nos laqueo Hoy estoy currando mucho, eh Porque estoy sufriendo Estoy sufriendo En verdad ya he hecho la hora, eh Ya he hecho la hora, creo, eh No, no, no No sé a qué hora A qué hora he empezado ¿Alguien me puede poner un Exclamación uptime? ¿El horno qué es? Te vas a cagar Me encanta Lo dice con acento Espérate, espérate, espérate Pero por tus chichitos, digo Ah, ya, ya Espérate, espérate Que habla con acento inglés En el final te vas a cagar Dice En el final te vas a cagar ¿Por qué me voy a cagar? Por favor, no, eh ¿Cuánto dura el juego? Ponerme un uptime Quiero ver cuánto ¿Eso eran beats? ¿O era una donación? No era una donación Espera, ¿cómo puedo poner el texto a voz? Ah, English Ah, qué tonta Spanish Español Esperanto En serio Español, coño Spanish Spanish Castilian Spanish Pues Spanish Castilian Spanish Sí, hombre A ver Y de beats tengo Como mínimo Espera, no voy a poner Spanish También Sí 50 Tengo 50 Mínimo Pero ya te digo Que los beats Fallan más Que la escopeta De balas Pero este juego De unas 4 horas Métele full No, no, no Lo voy a acabar Hoy me va a dar Un jamacuco De los grandes Es que no ha pasado Nada en el juego Me he asustado Por el Por el Esto ¿El horno qué es? Me dice Mira el horno No encuentro el horno Tío ¿Es esto? ¿Es esto? Me estabas Me estabas vacilando ¿No? Sí, ahora he abierto Todo Me voy Me quiero ir ¿Qué está pasando? Ay No puedo seguir yo No, así a oscuras No, tío No veo nada Chicos, la cocina Es que No veo Pero Pero Que hay un muro Sigue, sigue Si me sube Pero claro Cuenta como otra hora No, pero luego Puedes comprar Streams Fijaos El volumen A las 10 Y aún así Me asusté Me dejaron un poquito Al huevo Te dejo de fondo Te asustas Jeje Yo me parto ¿Tú no te asustas, cabrón? Ahí voy a ir para allá No sé ¿Quién ha sido? ¡Ah! ¡Ah! Esos golpes que se oyen ¿Qué son? Tío, no No, no ¿Qué es eso Que se oye Tío Quiero llorar Lo que viene a por ti Lucy, por favor O sea Es un juego De que tengo que correr Y huir ¿Pero qué hago? Tío Yo pensaba que no me iba a cagar tanto Tío De verdad No es solo sustos Pues, pues Adiós Pues no Pues si tengo que correr No ¿Puedo morir? Yo pensaba que no Que era pues Pues ir avanzando Y pegarte sustitos Pero si puedo morir Por manca Pues no Pues nada Me puedo esperar aquí A que venga Y me mate Ah, no Coma Es solo sustos Ah, vale, vale No puedo morir No tengo que huir Pues ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así mejor ¿Qué hago, Lucy? No veo nada Tío Es que no sé Ni dónde tengo que ir Por la puerta Pero si está cerrada Mira Está cerrado Hay otra ahí Pero no veo nada Chica Pero es que no veo nada O sea, cero O sea, no La otra Mira, voy a entrar así Voy a entrar así Where I'm back Hola Voy a entrar así Métete a la sombra, niña Pero 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 Cierro Pero tío No entiendo Pero Pero no puedo salir Pero Pero chico Es que tenía que hacer esto ¿No? No No Lo juro que así Pondito ¿Esto qué es? Hay que hacer algo Con la balanza ¿Esto es un cacho de carne? ¿Esto es un cacho de carne? ¿Me he quitado cacho de carne? Vale Ahora asusto ¡Ay, qué susto! ¡Eh! Ah, ya puedo salir ¡Ay! La mesa Vale, vale, vale Estoy aquí Estoy aquí A ver Necesitaba un lienzo Claro Necesito Necesito cosas Para hacer el cuadro Bien Mira si la puerta Se abrió Precioso Precioso ¿Que estoy reuniendo Todos los papelitos ¿O qué? Uy ¿Esto es el álbum? ¿Esto es el álbum De las cosas Que estoy reuniendo ¿No? Las cartas Las fotos Que he ido encontrando Madre mía Pues sí que hay mierda Macho Esperando recuerdos Un profesional Tan solo los primeros trazos Después ya va solo Donde está la dificultad ¿Qué pone aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eso? Eso Pero ha saltado Un huevo de cosas Ah, esto es otro recuerdo Estos son otros recuerdos Es como me salta un huevo de cosas Pero si el juego te lleva solo ¿Sabes lo que no he hecho, Rusi? Que es que no he entrado en el sótano No he ido al sótano He cogido la llave de... Hola Mr. Murdoch He cogido la llave del despacho Y me he ido Y me he ido al estudio este Y me he olvidado de ir para el sótano Pero yo que sabía, chico ¿Qué es esto? Pues ahora no sé qué tengo que hacer Bueno, supongo que salí por aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿De qué va el juego? De muerte y destrucción De miedo Es un juego de miedo ¿Y cómo hago para las cosas que me he saltado? A ver, es que ha sido el juego que no me ha dejado ya luego seguir De asustar a Alba Exacto ¿Esto es un ascensor? Bueno ¿Pero para dónde voy? ¿Para allá o para allá? ¿Para allá? Uy Pero cierra, ¿no? Si no cierras Esto me da mucho miedo Lo he dicho Lo he dicho No, eso no es ¿Y ahora qué? No, no quiero volver a bajar, ¿eh? El canto gitano Hasustarla así Hasustarla así Ay, Dios Pero, tío, si están todas cerradas ¿Eh? Ay Ay Tío Tío Es cerrada, tío Es que estás de coña Que entro aquí Es que estás de coña Que entro aquí, chaval Bueno Bueno, no me pueden matar ¿No? ¿Dices? Pues nada Venga Relájense Texto Estimado señor Aunque puedo entender Que esté disgustada Y no siento más Que empatía por su mujer Y usted Debo dejar claro Que no deseo recibir Más correspondencia De usted referente A esta cuestión Soy un puto pesado, ¿no? Cualquier injerto de piel Es extremadamente complicado Y coña O en gran riesgo Dicho esto Le aseguro que mis compañeros Y yo Del sign Han Hemos hecho todo lo posible Para asegurar La recuperación positiva De su mujer Personalmente Estoy convencido Que hemos hecho El mejor trabajo posible Teniendo en cuenta La gran cantidad De tejido dañado Tiene lógicamente Todo el derecho a opinar Y puedo entender Que esté disgustada Lo que no llego A comprender Es como se cree Que escribiéndome Cartas con tanto odio Hace mi persona Mis compañeros Vaya a mejorar la situación Como ya he dicho anteriormente Comprendo completamente Que he sufrido Mucho estrés Últimamente Y no presentaré una denuncia Si usted cesa Toda correspondencia futura Permítame aclararle De una vez Por todas Que no toleraré Ninguna amenaza Más a mis compañeros Familia O a mi mismo Si desea asistencia Psicológica Mi secretaria Le puede facilitar El contacto De varios especialistas Que estarán Más que encantados De ayudarle En estos momentos Tan difíciles Un cordial saludo Y mis mejores deseos Para su mujer Y usted William H. Green Médico Es el momento De donar Ahora que está Concentrada Yendo Ahora es cuando Viene el susto Cuando te relajas Me estoy haciendo popo Ahora cuando salga Dirán Un momento ¿Qué le ha pasado A mi mujer? Mi mujer Está tocando el piano ¿No? ¿Pero qué le ha pasado? Se quemó ¿Por qué para de tocar? Cuando me acerco Esto es el sótano ¿No? ¿O no? No sé Si estamos Ni siquiera En la misma casa Todo el rato ¿Qué se oye? Ahí está mi perra Afuera Pero mira la pantalla Se oye como fuego ¿No? Se oye como Spurnas de fuego Hasta luego Mari Carmen Sí Sí Aquí hay fuego Mira Mira el reflejo Hay fuego Vaya ya se apaga Cagona Hola Es que voy a caer En el fuego Tío ¿No ves que esto No se aguanta por nada? No sé si ir Voy Me caeré en el fuego ¿Verdad? Voy y me caigo Ah pues no Me he caído No Y aquí hay ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Tío Mi ratón Tío Le da más hostias Ya Es que me imagino El rusic jugando así Así eh Con la cara así Y yo tío Me muero Mira vais rápido Vais rápido Pues para allá Que vamos No No Ah mierda Mierda Tengo muchas cosas Pero si el ratón Ha ido para acá Pues para acá Vamos ¿Qué es esto? No hay nada Wake up Make up your mind Decídete ¿No? ¿Qué pone? Decídete ¿No puedo pasar? Pues ahora Bueno chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Porque Son las ocho y media Ya llevo más de una hora Va a hacer una horita Tenemos que ir a sacar a mis perras Y que lleva a mi novio ya dos horas fuera Que lo he echado de la habitación Que Sigue jugando Y le he dicho Vete Vete Así que el pobre pues querrá ¿No? Y tenemos que sacar a las perras y tal A lo mejor se ha ido sin mí ¿Eh? Tenéis una opción ¿Eh? Bueno da igual Igualmente lo voy a dejar ¿Vale? Aquí Aquí tranquilamente Ya volveremos En otro momento Que esto me está costando mucho la salud Así que me voy a rescansar y tal Y luego nos vemos por la noche Que jugar el wow de tranquis Tranquis Así que nada Bueno muchas gracias por las donaciones Aunque sé que lo hacéis para joderme Pero en verdad me ayudáis O sea que es las dos veces O sea las dos cosas Y nos vemos luego ¿Vale? Me voy a mirar los clips Y todo que me habéis hecho Ay Venga Hasta luego Adiós